Gracias. Agradezco al comité organizador del presente evento la oportunidad que me proporcionó para poder compartir algunas de las enfermedades que me ha tocado enfrentarme y diagnosticar en 32 años de práctica clínica. Algunas de estas enfermedades no son enfermedades hematológicas primarias, pero tienen manifestaciones hematológicas de enfermedades sistémicas. Entonces, de una u otra manera, me vi involucrado en el diagnóstico de estas enfermedades. Mis conflictos de interés, en realidad para esta plática declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Lo que vamos a revisar entonces en esta plática es tres partes. La primera es revisar o definir brevemente que son enfermedades raras, poco comunes. La segunda, las estrategias de diagnóstico que en hematología he logrado identificar, utilizar. No puedo generalizar como médico hematólogo que todos los hematólogos de esta región utilicemos estas mismas estrategias de diagnóstico. Para eso tendría que demostrarlo tal vez con una encuesta a mis compañeros. Pero lo que le puedo decir a todos es que son las estrategias que yo he utilizado a lo largo de todos estos años. Y finalmente, la presentación de algunos casos. Para empezar, definir qué es una enfermedad rara o poco común de acuerdo a los criterios de la OMS, pues una enfermedad rara es una afección que afecta a un caso en dos mil personas en cierta región del mundo. La OMS divide las regiones prácticamente como continente, las Américas, África, Oceanía, Asia y Europa. Entonces, cuando se presenta un caso en dos mil personas o menos, se considera una enfermedad rara. Se comenta que existen alrededor de unas seis mil a ocho mil enfermedades raras en el mundo y que afecta aproximadamente al 3 al 8% de la población mundial. También se comenta que en conjunto, pues afecta a 300 millones de personas. Obviamente, enfermedades raras son poco comunes y muchas veces los esfuerzos de investigación, desarrollo de fármacos para el tratamiento de estas enfermedades se ven minimizados. La industria farmacéutica se enfoca más en patologías mucho más frecuentes que constituyen problemas de salud pública. Y entonces, los pacientes con enfermedades raras se ven menos beneficiados por los avances en el desarrollo de fármacos. Aunque más recientemente, lo que me ha tocado ver es que hay algunas farmacéuticas que son conscientes de la rareza de estas enfermedades y de lo difícil y a veces costoso que resulta encontrar un tratamiento nuevo para alguna de estas enfermedades. Pero sí, algunas farmacéuticas socialmente responsables se están enfocando en encontrar terapias para enfermedades de este tipo. ¿Cuáles son las estrategias de diagnóstico que identifico en el diagnóstico hematológico y que desde mi punto de vista no solo se limita al diagnóstico hematológico, sino en forma general? Debo comentar que una de mis frases favoritas y como catedrático de hematología a nivel universitario, siempre les digo a mis alumnos, mi pasión es diagnosticar. Esto significa que me llama mucho la atención cuando veo un fenómeno, un caso difícil, trato de encontrar la causa y a veces el diagnóstico y a veces qué lo desencadenó. Muchas veces tengo fortuna y logro identificarlo, pero en otras no. Entonces, utilizamos, utilizo tres tipos de abordaje diagnóstico. A veces son mezclas, a veces es uno solo. Este, el abordaje diagnóstico tipo metódico es aquel en el cual, como hematólogo, le toca a uno enfrentarse a un problema que es desconocido para uno, que no sabe uno qué es lo que tiene y entonces empieza uno a guiarse por guías de diagnóstico y empieza uno a considerar recuerdo los datos que el paciente tiene y descartando enfermedades hasta que se queda uno con un grupo muy reducido y siempre busca uno la prueba de oro diagnóstica para llegar a un diagnóstico específico. El inconveniente de este tipo de abordaje diagnóstico es que es tardado. Puede llevarse meses o años. En segundo lugar, la cantidad de recursos que se requieren para llegar a un diagnóstico. A veces, la cantidad de recursos es alta y ya sea a nivel de institución pública o a nivel privado, el paciente consume recursos, recursos económicos, recursos de tiempo. Yo le agradezco mucho a algunos pacientes que en la práctica privada han tenido la paciencia de continuar con su estudio hasta que se llegue a un diagnóstico. He tenido pacientes en los cuales he tardado tres meses, seis meses, tres años, un paciente cinco años y llegamos al diagnóstico específico. Y el punto positivo de este abordaje diagnóstico es que busca llegar al diagnóstico más preciso posible y eso es una ventaja porque al tener mayor precisión diagnóstica el tratamiento es más enfocado, más adecuado. Otro abordaje diagnóstico y aquí englobo varios tipos de abordajes diagnósticos en realidad es el método basado en experiencia. Siempre lo he dicho, la experiencia ayuda, pero puede constituir un sesgo en especial cuando uno se vuelve muy dogmático cuando uno se basa en la experiencia que ya ha tenido y no tiene la apertura, la flexibilidad de considerar otros diagnósticos de enfermedades recientemente descritas. Si uno se engloba a utilizar el diagnóstico solo en la base de conocimientos que uno tiene previamente es un sesgo. Siempre hay que tener la apertura a nuevos diagnósticos distintos y eso es difícil de vencer el dogma de solo lo que yo he visto. Por un lado, este tipo de abordaje ahorra tiempo, esa es una ventaja. hace más eficientes los recursos y lo que también le comento a mis alumnos, el concepto de eficiencia diagnóstica. Desde mi punto de vista, la eficiencia diagnóstica consiste en llegar lo más rápido posible al diagnóstico específico en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos económicos utilizados y para hacer eso se necesita tener conocimiento de las enfermedades. También les digo a mis alumnos estudiantes de pregrado que uno no puede diagnosticar algo de lo cual no tiene conocimiento y les pongo un ejemplo muy burdo. Si ustedes nunca han visto y no tienen conocimiento de lo que es un elefante podrá pasar frente a ustedes y como no lo conocen y no tienen conocimiento lo dejarán pasar solo dirán ¿qué es eso? Y lo dejan pasar es una analogía con respecto a las enfermedades raras. Entonces lo más importante aquí es continuar leyendo adquiriendo conocimiento y entre más lea uno y más conocimiento adquiera tiene una mayor probabilidad de poder identificar enfermedades poco comunes. Hay otro detalle hay que tener muy buena memoria para recordar lo que uno ha leído y poder identificar en un paciente esas características para llegar a un diagnóstico. En este método en que en realidad es una mezcla de varias estrategias también pongo aquí el identificar patrones o algoritmos. Yo le llamo haciendo broma con mis alumnos leo este es el abordaje tipo síndrome de Asperger porque se enfoca en identificar patrones en todo un grupo de datos clínicos síntomas signos y alteraciones de laboratorio uno debe identificar los patrones ciertas alteraciones que le llevan uno a un diagnóstico y en este sentido el identificar patrones mejora la eficiencia diagnóstica de tal manera que teniendo una base amplia de conocimientos y el poder tener recordar esos datos adquiridos y poder identificar los patrones cuando nos estamos enfrentando a un paciente pues llega uno mucho más rápido al paciente al diagnóstico con menos recursos gastados el tercer abordaje diagnóstico y hay que reconocerlo yo creo que a todos nos ha pasado es el abordaje en el cual pues ocurre lo que llamamos serendipia serendipia es un cuento persa en el cual se describía que en una isla que se llamaba Sri Lanka o Seilán ahora se llama Sri Lanka antes se llamaba Seilán había tres príncipes que tenían la habilidad de poder resolver problemas cuando andaban buscando la solución a otros en otras palabras tenían la suerte de resolver problemas y los sinónimos de serendipia pues aquí los pueden ver a mí me ha ocurrido varias veces siempre estuve pensando digo ¿cómo le haré? no puedo presentar los 30 casos por el tiempo que tengo solo en estos 30 casos y déjenme decirles que dejé algunos en el pintero que no los agregué porque los recordé posteriormente pero en 32 años de práctica clínica tengo no son casos son enfermedades porque algunas son series de casos pues 30 enfermedades distintas que me ha tocado diagnosticar a través de la práctica hospitalaria institucional en la práctica privada y que en parte me ha ayudado la docencia en hematología que tengo desde 1992 que llegué aquí a Veracruz y lo que comentaba algunos casos no son enfermedades hematológicas primarias y ustedes podrán decir bueno ¿y qué hace un hematólogo diagnosticando enfermedad relacionada a IgG4? sencillo hay una variante de enfermedad relacionada a IgG4 que se parece a un mieloma y yo recibo el paciente porque el médico que me lo envía cree que es mieloma y lo descarto y entonces investigo más y llego al diagnóstico de una enfermedad que pues es más de reumatología más de medicina interna que de hematología y así otros ejemplos bueno entonces rápidamente voy a presentar las enfermedades y voy a comentar aproximadamente el periodo de tiempo no lo voy a mencionar en el cual me tocó ver esos casos y voy a mencionar la enfermedad y me voy a centrar en la frecuencia porque pongan mucha atención ahí en la frecuencia hay algunas enfermedades muy raras y solo me voy a detener en tres casos utilizando los diferentes tipos de abordaje diagnóstico que acabo de comentar el primero el primer caso la primera enfermedad el segundo va a ser la deficiencia de factor 13 y el tercero es el último el 30 que es un abordaje al cual llegué por serendicia prácticamente bueno aquí va desafortunadamente no me puedo detener mucho a explicar acerca de la enfermedad porque si no no me va a alcanzar el tiempo ya llevo 15 minutos de la plática bueno disculpen lo cargado de la imagen pero aquí podemos ver que el primer caso que me tocó ver en 1992 cuando llegué al hospital del IMSS fue un un paciente que a la postre me tardé tres meses en establecer el diagnóstico ¿por qué? porque no sabía que era nunca me había tocado ver a un paciente con osteopetrosis y lo que hice fue un abordaje metódico ¿cuáles alteraciones tenía el paciente? revisé el frotis encontré lo que se llama reacción leucoritroblástica que es una alteración morfológica de los células sanguíneas eritroblastos de acriocitos y me agarré de esa alteración para buscar causas considerar enfermedades e ir descartando hasta que me quedé con este diagnóstico en ese proceso tardé tres meses pero llegué al diagnóstico cuando nunca me había tocado ver un caso de osteopetrosis se siente uno muy bien cuando diagnostica una enfermedad que nunca ha visto pero pues le queda a uno la enseñanza sobre todo en este en esta paciente de 16 años que venía de Tabasco la estaban valorando neurólogos dos neurólogos antes que yo lo viera y dos compañeros hematólogos la paciente tenía datos de hipertensión endocraneal tenía disminución de la agudeza visual y de la agudeza auditiva teniendo 16 años prácticamente lo que estaba ocurriendo en retrospectiva es que sus orificios naturales estaban cerrando y tenía dolor óseo entonces mis compañeros hematólogos le hicieron aspirados y no dio material adecuado dos mis dos compañeros hematólogos le hicieron aspirados llego yo recién egresado es que no lo hicieron bien le hago otro aspirado seco y dije ok tres aspirados secos ya se ganó la biopsia de hueso esa es una práctica común cuando los aspirados de médulos no dan material adecuado es biopsia de hueso le hice la biopsia de hueso y entonces mientras tanto revisé el frotis y vi la reacción leucoritroblástica me dediqué a investigar causas eran como seis o ocho causas distintas y empecé a descartar hasta que me quedé con osteopetrosis le pedí una cereza metastásica porque ahí se puede ver en una osteopetrosis casi no hay hueso esponjoso es puro hueso cortical denso entonces las radiografías no se ven con la zona más radiolúcida en el centro del hueso esponjoso sino se ve todo congelado todo radiopaco en los huesos largos por ejemplo la primera cereza metastásica que le pedí no llegó a mis manos se le quedaron los residentes de radiología la segunda cereza metastásica que le pedí tampoco llegó a mis manos se le quedaron los residentes de medicina interna y en la tercera ocasión ya pude ver y sí hueso congelado todo radio opaco eso ya había confirmado mi sospecha y faltaba el reporte de la biopsia de hueso uno de los detalles en ese entonces 1992 es que en anatomopatología sobre todo acá en provincia pues muchos anatomopatólogos están habituados a diagnosticar cáncer pero muy pocos están habituados a ver enfermedades no malignas a diagnosticar enfermedades no malignas y para mí el tiempo que había pasado y que todavía no tenía el reporte de la biopsia me hizo pensar que el patólogo estaba esperando que yo bajara a patología si se dan cuenta que la mayor parte de los departamentos de anatomopatología están en el sótano por alguna razón bueno es otro mundo este entonces bajé a patología y era un colega mío egresado de la raza también recién llegado joven llego bajo y yo creo que no estaban habituados a que un hematólogo tuviera la capacidad de ver ganglio linfático en microscopio y biopsia de hueso cuando le pedí que me dejara ver la biopsia de hueso se me queda viendo claro y ya empiezo a ver y le digo oye doctor yo ya sabía lo que tenía por la cereza metastásica le digo oye doctor este esta biopsia de hueso es puro hueso cortical ¿verdad? se ve muy denso no hay hueso esponjoso sí doctor pero no me soltaba ningún diagnóstico hasta que pues ya le tuve que decir oye siendo un poco diplomático le digo ¿no será esto una osteopetrosis? y se queda sorprendido no lo sé doctor pero mañana le digo lo iba a consultar obvio y al día siguiente no se esperó que yo bajara subió al en ese entonces estábamos en el sexto piso de la OMAG del INSS subió al sexto piso y por el pasillo con el papel en el reporte en la mano sí doctor es una osteopetrosis aquí está el reporte yo ya sabía por la cereza metastásica pero bueno ese fue el caso de una osteopetrosis no es una enfermedad tan rara como otras que nos va a tocar revisar rápidamente pero su frecuencia es de un caso en 200 mil habitantes obvio que llene el criterio de la OMAG ¿no? un caso en 200 mil a un caso en 2 mil pues esto es mucho más raro en la actualidad se sabe por publicaciones que en el sur de Veracruz hay varias familias con osteopetrosis es una enfermedad congénita una enfermedad hereditaria bueno también en el periodo entre 1992 y 1997 me tocó diagnosticar una enfermedad que se llama disperatosis congénita y llegué al diagnóstico porque recordé que había leído durante mi periodo de estramiento en la residencia síndromes de falla medular y había leído que existía esta enfermedad el paciente de 25 años de edad de la zona del lerdo pues tenía citopenias prácticamente pancitopenia pero además tenía alteraciones en las uñas muy delgadas tenía placas blanquecinas en las manos y leucoplaquia oral y en ese sentido se parecía a una enfermedad también congénita que se llama anemia de panconi nada más que en disperatosis congénita hay mucho más alteraciones dermatológicas que en anemia de panconi y esto el diagnóstico le hice biopsia de hueso hipocelular en realidad pues esta es una una especie de hipoplasia de médula ósea acompañada de alteraciones dermatológicas y es que si desde el punto de vista embriológico analizamos cuál es el origen del sistema hematopoyético y de la piel es el mesodermo por eso tienen relación esa es una enfermedad rara mucho más rara que la anterior un caso en un millón de habitantes y me tocó tuve la fortuna de diagnosticarla porque recordé lo que había leído en la residencia en mi adiestramiento de cuatro meses de hematología pediátrica bueno no me voy a detener tanto en ese mismo periodo me tocó diagnosticar una enfermedad que se llama síndrome de TAR que es trombocitopenia con ausencia de radio igual memoria lo había leído en mi rotación en hematología pediátrica síndrome de falla medular la característica de esta enfermedad que es congénita es la ausencia de radio los pacientes tienen desviación de las manos con el pulgar hacia adentro y este paciente iba a ser operado por cirugía plástica en el IMSS pero se suspendió la cirugía porque encontraron trombocitopenia y entonces pidieron interconsulta en hematología y cuando lo vi que abrieron la puerta y pasó el paciente lo primero que me llamó la atención fue la forma de las manos parecía así como cangrejo y cuando vi el expediente trombocitopenia dije este es un síndrome de TAR trombocitopenia con ausencia de radio solo me bastó pedirle una radiografía de ambos antebrazos para confirmar que no tenía radio trombocitopenia con ausencia de radio la frecuencia es de un caso menos de un caso en un millón de habitantes perdón en este me equivoqué es un caso en 100 mil a 200 mil habitantes voy a ir más rápido porque si no no me va a dar tiempo en el mismo periodo en un periodo más largo de tiempo en realidad me tocó diagnosticar una serie de casos tres casos con síndrome de Kachabachmerich Kachabachmerich es una alteración en el cual hay hemangioma gigante cavernoso y debido a la estasis venosa el organismo busca mantener un equilibrio la estasis venosa puede favorecer coagulación intravascular diseminada y entonces lo que ocurre es que se activa la fibrinolisis para evitar trombosis entonces el paciente está coexistiendo con sus hemangiomas y con fibrinolisis activada en este sentido se considera que tiene el paciente una coagulación intravascular crónica una coagulación intravascular diseminada crónica es de las pocas causas de CID crónica que hay lo mismo recordé que había leído de esto en la residencia sabía que existía son tres casos el primero fue un niño de 10 años que venía de Jalapa se cayó andaba en bicicleta se cayó se hizo una herida en la región frontal un hematoma tremendo llegó a urgencias del IMSS en Jalapa le tomaron pruebas de laboratorio incluyendo pruebas de coagulación y biometría se sorprendieron de los hallazgos y que lo mandan a hematología acá por esta razón y cuando me tocó verlo pues era impresionante porque el paciente tenía un hematoma en todo el miembro torácico derecho la mitad de la espalda y le tomamos radiografías tenía flebolitos entonces esto es una enfermedad rara también me ha tocado diagnosticar tres y con el con el segundo caso lo estuve viendo y considerando que era un síndrome de melodisplásico tenía trombocitopenia crónica y siempre el segundo caso lo veía con su mano con hemangioma pero siempre consideré que solo era en la mano siempre iba de manga larga es de la zona del ergo también hasta que un buen día le pregunté oiga y también tiene hemangiomas en el resto del brazo o en la espalda sí doctor y se quita la camisa hemangioma hasta la mitad de la espalda dije después de cinco años llego a la conclusión de que este es un síndrome de Kasha-Bachmerit después de cinco años de estarlo viendo y considerando que era un síndrome de melodisplásico mi maestro de la universidad de propiedad de médica Salomón Marón Hatten en Tampico decía una frase que nunca nunca se me olvida se llama las enfermedades se esconden debajo de las sábanas cuando la escuché la primera vez no comprendía era estudiante en medicina pero ahora lo entiendo si uno no revisa al paciente se le van los diagnósticos por eso él decía que se esconden debajo de las sábanas hay que revisar al paciente y bueno la la frecuencia de Kasha-Bachmerit es de cero punto siete por cien mil personas si lo convertimos por millón serían siete cero menos de un caso por millón de habitantes y a mí me tocó diagnosticar tres el último fue en el ISTE angiología estaba diciendo que era un síndrome otro tipo de síndrome que se llama Clipel-Traunenei pero en el síndrome Clipel-Traunenei no hay alteraciones de la coagulación es una dilatación de vasos sanguíneos incluyendo los los vasos linfásicos y la situación era que esta paciente tenía más de treinta mil unidades de dímeros D y tenía tombocitopenia leve entonces tenía alteraciones de la coagulación le revisé el frotis encontré esquizocitos dije CID crónica es un es un cazamajmeri a veces el no tener conocimiento lo vuelve a uno muy temerario a esta paciente como el hemangioma en parte estaba en el abdomen y cubría la vulva la iban a meter a quirófano para resecarle la alteración vascular a nivel genital pero a mí me pareció muy temerario ella mantenía niveles de fibrinógeno de cien 120 a veces bajaba a 60 y alteraciones de ese tipo en una cirugía el paciente no sale queda ahí en el quirófano no sobrevive y todavía voy al banco de sangre le digo oigan ya saben que los angelos quieren meter a un paciente a quirófano con cien de fibrinógeno ¿tienen ustedes crioprecipitados? los crioprecipitados tienen fibrinógeno no nada más tenemos 10 unidades digo pues díganles porque la van a meter a quirófano yo lo que sugerí es que la enviaran a México a un hospital con un banco de sangre más grande que tuviera más recursos para poder operar a la paciente no supe si la enviaron o no no ha vuelto la paciente no la he visto de nuevo pero tiene ese fue el tercer caso de Cajalajmerri y como pueden ver la frecuencia sí es rara menos de un caso por millón otro caso es la púrpura fulminans esta es la deficiencia homocigota de proteína C de la coagulación la proteína C es un anticoagulante natural la deficiencia homocigota es incompatible con la vida este paciente recién nacido sobrevivió menos de 15 días falleció y a mí me tocó verlo porque me pidieron interconsulta cuando lo fui a ver yo daba interconsultas solo por amor al arte a otros hospitales y entonces me pidieron valoración cuando me tocó verlo tenía de la cintura hacia abajo con necrosis en piel toda la piel y tenía necrosado los dedos de las manos y tenía necrosis en cuello porque le querían canalizar una vena para poder pasarle soluciones entonces se necrosó y lo vi y dije no pues esto esto parece una deficiencia de mozigota y recordé haber leído de esto y entonces el laboratorio del IMSS un buen laboratorio de mostasia que había en ese entonces me hicieron el favor de medir los niveles de anticoagulantes naturales incluyendo proteína C y estaban casi ausentes en el en el paciente en el niño recién nacido y le medimos a la mamá y también salieron bajos lo cual comprueba que esto es hereditario no pudimos medir al papá porque creo que ya no estaba con ellos pero a la mamá sí y entonces la frecuencia es de uno en 500 mil a 750 mil habitantes y e igual recordé que había leído de este caso durante mi periodo de estramiento en la residencia uno de los casos más raros es este deficiencia de factor 13 si ustedes revisan la cascada de la coagulación como se le llama no van a encontrar el factor 13 en las etapas iniciales el factor 13 uno de los nombres es factor estabilizador de la fibrina actúa después de que se formó la fibrina al final de la activación del sistema procoagulante y entonces lo que hace es formar enlaces covalentes entre los monómeros de fibrina más bien multímeros ya que ya están formados entre los multímeros de fibrina forman enlaces covalentes que son fuertes y que no se rompen ni siquiera por la plasmina cuando ocurre la fibrinolisis esos enlaces covalentes los forma entre las subunidades de de la fibrina de tal manera que cuando el sistema fibrinolítico va y degrada el coágulo una vez que ya ejerció su función no puede cortar esos enlaces covalentes y corta alrededor y ese es el origen de lo que llamamos dímeros D los dímeros D significa que al mismo tiempo se activó el sistema procoagulante y se activó el sistema fibrinolítico y eso ocurre en pocas patologías coagulación intravascular diseminada y se deben utilizar como un dato que orienta a trombosis solo en el contexto clínico de sospecha de trombosis un dato aislado de dímeros D elevados no significa trombosis porque hay otras 10 causas de elevación de trombosis edad avanzada cirugía reciente postración heridas o sea hay otras causas pero en un paciente que tiene datos clínicos y tiene sospecha de trombosis los dímeros D sí ayudan entonces esta paciente este paciente varón yo recordé yo recordé que durante mi periodo de estudiante de medicina en tercer año mi maestro de hematología todavía activo en Instituto Nacional de Cardiología nos contó que la deficiencia factor 13 tenía una particularidad muy especial el paciente tenía alguna herida una hemorragia se controlaba se formaba la fibrina se detenía la hemorragia pero que horas después en el mismo día volvía a sangrar y eso se debe a que como hay deficiencia factor 13 el coágulo no es tan estable y cuando empieza a actuar la fibrinolisis se degrada y el paciente vuelve a sangrar esa es la característica y le pregunté a la mamá del paciente eso precisamente si a lo largo del día la hemorragia se detenía y luego volvió a sangrar y me dijo que sí entonces dije ok le pido la prueba específica para deficiencia factor 13 y sale positiva la frecuencia no perdón esa está uno en cinco millones de habitantes es rarísima es rarísima es la forma más rara de deficiencia de factores de coagulación congénito yo le di es de la zona de Tustepec le di un documento explicando lo que tenía y que había que hacer en caso de hemorragia no volvió sino que hace como tres o cuatro años la mamá le mostró el documento a algún médico general y le dijo tiene que ir tiene que ir a monitorizarse y entonces la mamá me lo llevó de nuevo ya era un adulto y todavía conserva la hojita así doblada que le di en esa época de hace más de 10, 15 años se encuentra bien el paciente no ha tenido hemorragias graves no ha tenido necesidad de cirugías pero sí en la actualidad ya hay concentrados de factor 13 comercializados en el país son caros pero al menos ya sabemos lo que hay ya no me voy a detener solo voy a mencionar por ejemplo le digo a mis compañeros hematólogos jóvenes le digo se necesita ser hematólogo viejo y con el colmillo retorcido para ver una evolución de este tipo un paciente que empecé a ver y en un periodo de 15 años empezó como linfómano Hodgkin folicular que son de tipo B respondió a su tratamiento y a los 7 8 años recayó tengo por costumbre que siempre que hay una recaída tomamos biopsia de nuevo y fue a partir de este caso que tengo esa costumbre recayó le tomamos biopsia y sorpresa ya no era linfoma folicular ahora era linfoma no Hodgkin difuso de ser los grandes es un linfoma distinto por inmunohistoquímica se le dio tratamiento volvió a responder y a los 8 años vuelve a recaer adenomegalia otra biopsia y sorpresa porque por inmunohistoquímica ahora era un linfoma no Hodgkin de tipo T periférico digo ¿cómo es posible que un paciente empezó como un linfoma B folicular y luego migró se llama la evolución de un folicular a un difuso de ser los grandes pues si se describe pero que luego brinca linfoma T eso nunca lo había visto y en un periodo de 15 años por eso le comentaba que que los le comento a mis compañeros se necesita tener ya cierto tiempo en la práctica para poder ver cosas así no hay información en la literatura acerca de esto que ocurrió de tres tipos distintos de linfoma en otro de los casos es metemoglobinemia me ha tocado diagnosticar tres pacientes con metemoglobinemia no adquirida porque esa es más frecuente congénita y uno en el IMSS y dos en el Issste no está determinada la frecuencia los dos del Issste tienen de manera el varón yo no sabía que eran hermanos sino que un paciente me dijo porque uno es varón y otro es mujer y en el caso del varón siempre anda con una saturación de oxígeno por abajo de 90 y está cianótico imagínense ustedes si está siempre así yo le dije en la época de la pandemia diga usted que tiene metemoglobinemia y que tiene concentraciones bajas de oxígeno porque si no lo van a confundir con COVID y lo van a hospitalizar lógico por fortuna no requirió atención médica hospitalaria y no lo confundieron con COVID la frecuencia no está determinada voy a ir más rápido un paciente de 29 años de edad uno está acostumbrado que si enfermedades hereditarias pues se diagnostican en la infancia pero a mí en lo personal me ha tocado este paciente bueno la disqueratosis congénita fue en un en un adulto entre 20 y 30 años este paciente a los 29 años y me ha tocado diagnosticar una talasemia beta en un en una persona de 80 años entonces yo creo que hay que romper esa idea ese mito de que las enfermedades congénitas hereditarias se diagnostican en la infancia es posible diagnosticarlas como adultos 29 años de edad cuando lo vi hospitalizado yo me quejé porque lo vi desnutrido con con hepato y esplenomegalia y pancitopenia dije ya me hospitalizaron un cirrótico con hipertensión por tal de hiperesplenismo fue lo primero que pensé pero por fortuna este por alguna razón le hago el aspirado y empiezo a ver muchas células pensé que eran megacariocitos los que producen las plaquetas sin embargo a mayor aumento dije estos no son megacariocitos parecen ser los de Gosher y para acceder al tratamiento enzimático tenía que demostrar que la enzima beta glucosidasa estaba baja tardé dos años en encontrar un laboratorio en México que hiciera la prueba y fue en el CIVO Centro de Investigación Biomédica de Occidente quien quien lo estaba determinando bajo un protocolo de investigación y si salió bajo y el paciente recibió tratamiento enzimático y mejoró yo no me hubiera imaginado un Gosher a los 29 años de edad la frecuencia de 0.7 a 1.75 por 100 mil individuos micosis fungoides es una forma el nombre sugiere otra cosa de hecho los pacientes cuando les dice uno tiene usted una micosis fungoides no se asustan piensan que pues es una infección por hongos pero en realidad esto es una forma de cáncer es un linfoma T crónico que afecta la piel y de esto si me ha tocado diagnosticar una buena cantidad de casos el método recuerde lo que había leído acerca de por primera vez en la residencia de medicina interna me tocó ver no me tocó diagnosticar me tocó ver un caso y entonces me puse a leer sobre la enfermedad y de ahí en adelante me ha tocado ver 12 pacientes la frecuencia es de 3 a 5.9 por millón de personas al año no es tan frecuente pero sí ya ha habido varios síndrome de cesare síndrome de cesare es una un linfoma T de evolución aguda que generalmente está en fase leucémica y aquí está un amigo internista que este que en conjunto estábamos platicando acerca de un paciente y me empieza a dar los datos clínicos este fue el tercer caso que me tocó diagnosticar el que me comentó el doctor Horta Flores este me dice oye fíjate que hay un paciente que tiene eritema generalizado y los linfocitos están los leucocitos están un poco elevados digo no me digan digo y son los linfocitos sí están elevados los linfocitos y le digo y tiene eritema generalizado y prurito y descamación sí le digo es un síndrome de cesare pídele un inmuno fenotipo y mándamelo llegamos al diagnóstico por teléfono la frecuencia de cesare también es muy rara digamos que es de un caso por 10 millones de habitantes es muy raro yo en lo personal en los primeros casos que me tocó ver de diagnóstico raro siempre decía híjole esto es muy raro yo creo que no voy a volver a ver otro en mi vida y cuando digo eso me llegan otros yo digo pobres pacientes mejor ya no digo nada no vaya a ser que me lleguen más una púrpura autoritrocítica tres casos la púrpura autoritrocítica también recibe el nombre de púrpura psicógena o síndrome de Garner-Diamond es un paciente que puede tener lo confunden con estigmas en la religión en el catolicismo la persona puede sudar sangre puede tener hemolacria lágrimas con sangre puede tener hemorragias y no hay alteraciones de la coagulación no hay alteraciones de la coagulación se piensa que esta enfermedad algunas hipótesis dicen que es una enfermedad autoinmune en la cual hay anticuerpos contra algunos organelos de los precursores eritroides y otros dicen que hay anticuerpos contra las células endoteliales de tal manera que el paciente tiene un aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos y por eso ocurren estos fenómenos sin haber alteración de la coagulación son tres casos el primero le tocó a una compañera mía hematóloga la autora Conchita Martínez y me decía oye Mario ¿qué es esto? y ya me platicó lo que tenía y yo recuerdo que en la residencia de hematología mi compañero hematólogo de grado superior estaba leyendo y se quedaba pensando le digo ¿qué lees? no dice mira lee esto un párrafo de tres líneas donde escribía esta enfermedad no fui a ver al paciente pero recordé lo que había leído y tenía los mismos datos la paciente sin alteración de coagulación sudaba sangre tenía sangre en las manos teníamos lácreas dormía con gasas cuando estaba hospitalizada y mi compañera ¿qué es esto? y yo en broma le decía Conchita esta paciente hace 500 años o la queman en la hoguera o la santifican una de dos porque es muy raro el segundo paciente una mujer déjenme decirles una de las características es que las manifestaciones hemorrágicas aparecen por estrés por eso le llaman púrpura psicógena por estrés y el segundo caso venía de los tuxtlas y me dice el familiar una tía no doctor si ya consultamos con un sacerdote y dice que no tiene nada maligno pensaban que estaba poseída el tercer caso lo vi en la privada un adolescente bajo mucho estrés en la pandemia otra de las características es que en el sitio donde va a aparecer una equimosis espontánea hay dolor antes de que aparezca la equimosis él no tenía sudor con sangre no tenía molagia pero le dolía en el sitio donde le iban a aparecer las equimosis y lo noté muy estresado entonces se la envía al payo psiquiatra le dijo esto es una enfermedad muy rara si es muy rara no hay datos sobre la frecuencia llevo tres ya no digo que yo creo que ya no voy a volver a ver otro en mi vida porque no vaya a ser que me llegue otro y pobres pacientes una leucemia de células plasmáticas primaria esto es muy raro uno está acostumbrado a diagnosticar fases leucemicas de mielomas pero en el contexto de un paciente que ya no está respondiendo el mieloma pero verlo como enfermedad primaria es rarísimo yo solo he visto uno y la la frecuencia o la incidencia es de un caso por millón de habitantes solo sobrevivió tres días el paciente alcancé a inoxicarlo y esto pues en parte fue suerte un paciente con dos enfermedades que conducen a poliglobulia una neoplástica que es la polisitemia vera y además tiene síndrome de adrenalina obstructiva del sueño dos dos causos de poliglobulia en un paciente la frecuencia también está poco determinada voy a ir más rápido una leucemia en alguna ocasión me pregunté si era posible que una leucemia aguda tuviera su origen empezara fuera de la médula ósea tradicionalmente una leucemia aguda pues empieza en la médula ósea no tardó mucho tiempo después de que me pregunté eso parece que alguien me escucha allá arriba me manda pacientes este me llegaron dos pacientes con diferencia de tres meses salimos y los dos tenían una leucemia mieloblástica aguda diagnosticada por tumoraciones fuera de la médula ósea la médula está intacta no había blastos entonces esto es poco común le llaman sarcoma mieloide a diferencia del sarcoma granulocítico que es un tumor de neutrófilos este es un tumor de mieloblastos y la frecuencia también es muy baja cuando me tocó diagnosticarlo había dos mil casos reportados pero a lo largo de la evolución de un paciente que había tenido leucemia mieloblástica aguda y luego recaía y tenía tumoraciones fuera de la médula ósea pero primaria 25% de los casos de esos dos mil o sea 500 tienen su origen fuera de la médula ósea porfirias agudas ya llevo como 6 y no es no es mi área bueno más o menos porque no está muy bien definido hay varios tipos de porfirias y la la frecuencia es mucho más alta serendipia síndrome de hop yo recordé que durante la residencia una amiga reumatóloga muy guapa por cierto por eso la recuerdo me platicó que tenía a un paciente con síndrome de hop entonces me fui a revisar que era eso hiper-IgE elevación de IgE entonces cuando me llegó un paciente me lo envió el alergólogo pensando en que podía ser un mieloma múltiple porque tenía una inmunoglobulina muy elevada más de 50 mil unidades pues descarté mieloma con los estudios pertinentes pero empecé a estudiarlo y lo más probable es que pudiera haber tenido un linfoma cutáneo como todo síndrome puede tener varias causas varias enfermedades distintas que pueden originar esto ya no supe en qué quedó porque porque me jubilé pero la incidencia del síndrome de hop es de un caso en un millón de habitantes entonces ya llevo tres dos en el ISTE y uno en el INS hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad también poco común que consiste en que hay un defecto no solo en el sistema hematopoyético en varias células pero se nota más en el sistema hematopoyético porque el recado celular es más alto y entonces puede tener citopenias es un defecto en la expresión de una molécula que sirve como un factor protector a la acción lítica del complemento entonces si estas proteínas están su expresión está disminuida en las células hematopoyéticas el complemento lo detecta y lo destruye el factor disparador pueden ser infecciones o cualquier cosa que ponga el pH sanguíneo ácido los casos que me ha tocado ver la mayoría han sido intermitentes o sea se enfrentan a un factor desencadenante moliza y luego empieza a mejorar y desaparece la evidencia me ha tocado diagnosticar 8 casos la frecuencia es de 0.5 a 1.5 casos por millón de personas ¿cómo le he hecho? bueno he utilizado varias técnicas yo estoy sorprendido porque pues a veces algún colega mío ve el mismo fenómeno las mismas alteraciones pero las ve con ojos distintos y a mí me ha tocado ver el mismo paciente con los mismos fenómenos pero lo veo distinto también y al final de cuentas uno llega al diagnóstico con la prueba de oro en este caso con un inmunofenotipo para identificar el defecto de la expresión de proteínas protectoras de las células sanguíneas y eso es no hay lugar a dudas me ha tocado diagnosticar 6 casos de deficiencia en glucosa 6-fosfato de cirogenasa algunas variantes de esta deficiencia enzimática hacen anemia hemolítica y se debe a que esta enzima sirve como un factor protector de la acción oxidante de los radicales libres de oxígeno en los eritrocitos entonces si está defectuosa esta enzima el eritrocito no se puede defender y es destruido porque la hemoglobina por la acción oxidante se polimeriza se cristaliza y los macrófagos en el vaso o en el hígado lo detectan y lo destruyen me ha tocado diagnosticar varios pacientes y pues esto es más frecuente en Mediterráneo Italia pero no tanto aquí en México 1% me ha tocado ver dos casos de trombocitosis esencial una enfermedad mieloproliferativa crónica que después de 25 años desarrollan leucemia aguda y el otro paciente después de 10 años desarrolló leucemia aguda yo me pregunto ¿será efecto de la hidrea de la hidróxica arvamida porque es un agente citotóxico o será que la trombocitosis esencial en algunos casos si evoluciona la leucemia aguda es algo que no lo sé pero me llego a hacer esa pregunta ¿por qué razón? porque la hidrea también se usa en anemia drepanocítica y la han usado en pacientes pediátricos entonces yo no sé el efecto a largo plazo no lo sé y bueno la frecuencia de trombocitosis esencial es 1 a 2.5 casos por 100 mil personas por año pero solo de estos casos 1 al 4% desarrolla la leucemia me voy a adelantar este es un mieloma múltiple no secretor trombocitosis esencial y mieloma múltiple sincrónico y mielofibrosis primaria también rara tricoleucemia por serendipia síndrome pericinofílico también raro y el último caso que quiero detenerme ah este es un caso muy raro también proliferación ninfobia reactiva secundaria a la picadura de insectos a fármacos a enfermedades autoinmunes un caso y probablemente tenga en puerta ya el segundo caso menos de un caso por millón y este también recientemente es una púrpura trombótica trombocitopénica una anemia hemolítica microhepática congénita en el país hay menos de cinco casos reportados congénita menos de un caso por millón pero este es el último caso por serendipia en el ISTE yo estaba buscando información de la enfermedad Kastleman y me habían los residentes me estaban comentando que había una paciente que tenía esto lo otro y cuando reviso un artículo que dice en síndrome de Tafros y describía todas las alteraciones me acordé de la paciente dije todo esto lo tiene esa paciente entonces es un Tafro y nos enfocamos a diagnosticarlo y sí llenó todos los criterios el síndrome de Tafro significa que en un paciente hay anasarca trombocitopenia fiebre fibrosis reticulínica le hice biopsia de hueso disfunción renal y organomegalia la frecuencia es menos de un caso por millón de habitantes entonces tengo en puerta dos casos que estoy estudiando actualmente uno es una poliglobulin estudio en un joven de 17 años ya se han descartado varias enfermedades y una paciente que estoy viendo con la doctora Handel en el ISTE que tiene llegó se sospechaba mieloma tenía hipercalcemia se descartó mieloma pero tiene osteoporosis tiene destruido las cabezas de los húmeros tiene fracturas por compresión le hice biopsia de hueso encontré en el aspirado plasmositosis de 10% pero no fue mieloma la biopsia de hueso sorpresa me reportó osteosclerosis grado 2 yo digo ¿cómo es posible? si la densitometría reporta disminución de la ansiedad ósea de hipercalcemia ¿cómo es posible que en la médula ósea haya osteosclerosis? en un mismo paciente por un lado en el mismo sistema esquelético hay osteoporosis y hay fibrosis osteosclerosis en la médula ósea esto está muy raro está en estudio todavía no sé pienso que puede tener una mielofibrosis primaria aparte de de la osteoporosis y bueno son los casos que me ha tocado diagnosticar lo que he comentado al principio uno tiene que tener conocimiento de que existe algo para poder detectarlo y diagnosticarlo si no tienes conocimiento puede pasar un elefante enfrente de ti y no lo identificas espero que les haya sido atractiva esta plática de enfermedades poco comunes y las estrategias que utilizamos muchas gracias